El máximo goleador de cada país en la Liga MX, increíble Colombia, nadie se creó lo de Argentina. Brasil Cabinho, 312 goles. El brasileño fue uno de los mejores de su época, y no solo eso, el ex Pumas y Atlante se cansó de hacer goles y se convirtió en leyenda. Es el mejor extranjero que ha pisado la Liga MX en cuanto a goles anotados. Hasta la fecha sigue siendo el máximo goleador de la historia de la Liga MX, así nada más la historia que escribió el brasileño en México. Paraguay Cardoso, 249 goles. El que es considerado uno de los mejores centros delanteros que han pasado por nuestra Liga. Sin duda alguna lo de Cardoso era una total locura. Se aventaban torneos de 29 goles, en Liguilla era letal, y al Toluca una época histórica en la que eran los más temidos por los rivales. Pero aquí, mención especial a Salvador Cabañas. Chile Pata Bendita, 214 goles. Muchos pensarían que el máximo goleador chileno es Humberto Chupete Suazo, pero no. Osvaldo Castro, mejor conocido como Pata Bendita, ¡qué apudazo! Fue el jugador chileno con más goles en la Liga MX. El exjugador americanista era una verdadera máquina, una maravilla y con una pegada impresionante, no en vano que ganó tremendo apodo. Perú, Ruy Díaz, 40 goles. Y no, no es ormeño, la venta es personal a varios de ustedes. El peruano goleador es Ruy Díaz, que logró anotar 40 goles con la extinta camiseta de Monarcas Morelia. Su paso por la Liga MX fue corto pero brillante, incluso ganando un título de goleo. Desde el segundo que se fue, lo empezaron a extrañar. Como Ruy Díaz, no volvimos a tener un goleador así de letal y de tan pronta adaptación en la Liga. Colombia, Luis Gabriel Rey, 156. El colombiano era garantía pura, equipo al que le iba, equipo en el que se cansaba de hacer goles. Completamente lo del canguro que pasó por Atlante, América, Puebla y Chiapas. Y tenía una particularidad de que al que le ponían de socio, también lo hacía goleador, nunca pudo brillar en un grande realmente. Pero es un jugador que se ha quedado en la memoria de nuestra Liga MX con demasiado cariño. Juan Arango, 50 goles. El venezolano que empezó brillando en Monterrey, también jugó en Pachuca y Puebla. Y el último equipo en el que jugó en México fueron los Cholos. Es bien recordado por su tremenda pegada de media distancia, por ser un gran cobrador de tiros libres que tenía magia pura en sus botines. Uruguay, loco abrió 116 goles. El uruguayo marcó 116 goles y el gran trotamundos del fútbol siempre fue todo un loco en el campo. En Tecos, Cruz Azul, América y Dorado se despachó con goles. Ganó títulos de goleo. Era un tremendo crack, un jugador distinto a la hora de atacar. Alguien que nos sorprendía bastante con sus golazos, sus festejos y ese atrevimiento de patear penales a lo panenca, aún en la situación más compleja. Ecuador, Chucho Benítez, 103 goles. Chucho, que en paz descanse este pedazo de crack que llegó a ser muy querido por los africanos de América, llegó muchas veces a marcar la diferencia y romper las redes. Tricampeón de goleo, era un espectáculo verlo, nadie lo podía parar, era demoledor. Los defensas lloraban de tenerlo enfrente, era complicado encontrar la forma de frenarlo. Argentina fue un esmore y 126 goles. El argentino naturalizado mexicano que sigue activo en la Liga MX tiene una cantidad impresionante de goles. Un verdadero killer en el área que ha llegado a sorprender con su manera creativa de hacer golazos. Histórico goleador de rayados, el mellizo logró esta marca y pocos lo creen, pero habrá que meterle respeto a su nombre porque entre tantos argentinos que ha habido en México, Fuenes es el máximo anotador. Costa Rica, Edwin Cubero, 81 goles. El que es histórico del Atlas, llegó a marcar la diferencia, jugador que había nacido en Costa Rica pero terminó viviendo toda su vida en Guadalajara. Fue partícipe del primer título del Atlas y gracias a sus goles se volvió un histórico en este equipo. Sí, desde el 51 tiene vigente su marca. Honduras, Carlos Pavón, 56 goles. Un delantero hondureño que pasó por equipos como el Toluca, Morelia, Necaxa, Cruz Azul y llegó a ser protagonista con sus goles. Tampoco es de los delanteros extranjeros con más goles de nuestro país, pero sí el que mayor protagonismo tuvo como hondureño. Panamá, Blas Pérez, 23 goles. Unos panameños donde más brillaron fue la Liga de Expansión. De hecho, muchos de ellos rompieron las redes en estos torneos, pero hablando de primera división, el jugador panameño con más goles fue Blas Pérez, un killer que jugó en equipos como Tigres, Pachuca y León. Francia, Guiñac, 202 goles. El francés es de lo mejor que le ha pasado a la Liga MX en esta época. Es un jugador que se le compara a esos que ya pasaron hace unos años, que marcaron bastantes goles y ahora desde que llegó impresionó a cada equipo, cada defensa y sobre todo a cada portero, marcando muchísimos goles y siendo protagonista de la época dorada del club.